Ya están aquí, no los habían notado. Bienvenidos, esto se llama El Anecdotario. Oigan, estamos muy contentos porque estamos de estreno aquí en este universo del peluche con combo y la lata. Les estoy hablando del video que está rompiendo las redes. Tengo entendido que se convirtió en tendencia mundial en unos cuantos minutos. Nunca se había visto esto. Wow. Bueno, espero que eso esté pasando con este concepto porque le hemos metido mucho corazón. Y si no está pasando, estamos muy orgullosos de lo que les estamos presentando. Se llama Se Busca Rumi. ¿Ya lo vieron? Si no lo han visto, vayan por favor en este momento al canal del Escorpión Dorado porque ahí está presente. Ahí les dejo el link. Y es un concepto que ya desde hace rato tenía ganas de desarrollar. Surge un poco de la necesidad de seguirle dando espacio y de poder seguir interactuando con algunos personajes, con algunas personalidades que me volvían a buscar y que son sumamente talentosos y que no me buscaba. También a mí me gustaría, o tenía siempre esa cosquillita de cómo hago para seguir interactuando con ellos. Mi modo de hacer, Escorpión al Volante, 700 con ahora con este y ahora con... Creo que solamente han repetido Albertano porque lo hicimos en Rusia. Franco Escamilla porque lo hicimos con todo el Diablo Squad. Creo que son los únicos que han repetido Escorpión al Volante. Todos los demás han sido una participación. Pero cuando se me acercaba algún otro famoso, ¿pa' qué mencionarlos? Porque ustedes me van a ayudar en este video a hacer sugerencias. Pero cuando se me acercaba otro tipo de personalidades, de actores, de youtubers, de bandas. Decían, oye, ¿cuándo hacemos tal cosa? ¿Cuándo...? Híjole, pues no sé, no sé, es que déjame pensar. Dos estrellas de Hollywood juntas viviendo. El Escorpión cree que nada más por haber ido un día al cine en Estados Unidos, ya cuenta como actor de Hollywood. Está bien, pide. El punto es que también estamos estrenando oficinas. Todavía estamos ahorita en la mudanza y están viendo todavía el estudio que nos ha dado hogar en los últimos dos, tres años. Pero próximamente van a ver una renovación en todos los canales porque tenemos un nuevo lugar. Ese lugar, entre otras cosas, es la Casa del Escorpión. ¡No man... tú! ¿Qué pasó, Mario? Hola. ¿Qué pasa, Escorpión? Y es el lugar donde está buscando Rumi porque el Escorpión Dorado necesita pagar la renta. Este es el departamento minimalista y súper bien ubicado. Necesita compartir los gastos. Obviamente todo está en una ficción, en una serie tipo sitcom, tipo reality show, en el que el Escorpión se inventó que él está haciendo un reality que pues nadie ve y que dentro del reality él se dedica a hacer un programa de cocina que es exitosísimo, en donde no dice groserías. Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy les vamos a enseñar cómo se prepara una semilla del ermitaño. Primero necesitamos semillas del ermitaño. Y donde tiene millones y millones de visitas con puras recetas chafísimas, con puro contenido basura, cualquier parecido a la realidad. Es mera coincidencia. Lo primero que necesitamos, ¿verdad? Pues obviamente son los tacos, ¿no? Entonces, aquí tenemos los tacos. Está quedando delicioso, amigos. Es parte de lo que nos queremos divertir y de lo que queremos criticar también dentro de la misma plataforma. Y en cada episodio está el objetivo de tener una personalidad invitada. Se debutó con Mario Castañeda y como ya lo vieron en el trailer, también va a estar Marta y Gareda. Cada uno tiene su propio episodio en el que pretenden y están dispuestos a ser el roommate del escorpión dorado, pero por alguna circunstancia, pues las cosas no saldrán como ellos pensaban. Así que es un nuevo concepto que nos encantó, que ustedes van a ver también la evolución del departamento. La hemos estado remodelando y eso mismo lo ocupamos para la ficción, para que se viera totalmente natural. Entonces, cada vez van a haber más elementos y más elementos y más gente en la casa, tal vez. El punto es que me está gustando mucho lo que está quedando. Ya existen planes para hacer grabaciones con muchas personalidades. Obviamente los que vamos a buscar y los que vamos a tratar de hacer video con ellos son los videos más populares que hemos tenido. Cuestión de invitados, del escorpión al volante. De ahí podrían basarse o decir otras cosas. Así que se aceptan sugerencias, muchachos. Lo que ustedes quieran decirme, lo que ustedes quieran sugerirme, de los invitados que repetiremos, pero ahora en este nuevo concepto de Se Busca Rumi, por favor, sugiéranlo. Y también de algunas otras personalidades que todavía no se nos hace tenerlos en el escorpión al volante, también lo vamos a ir combinando a lo largo de estas semanas para que sigan ustedes teniendo este contenido que tanto les ha gustado. Entonces, le estamos echando muchísimas ganas para que suceda esto. ¿Dónde están nuestras flores? ¿Es extraño de tal? ¿Dónde están? ¿El temblado? ¿Listas citas normales? ¿Dónde están? Me está ayudando en el guión El Buen Cojo Feliz. Ya desde hace rato, inclusive antes de grabar con él en el volante, habíamos platicado, para eso nos juntamos, para platicar acerca del concepto. Le expliqué que me encantaría que estuviera mucho más sustentado para algunos de los diálogos, algunos de los chistes, algunas cosas son improvisadas. Van saliendo ahí, vamos adaptando tanto los estilos, porque es un pedo, escribir para alguien es un pedo. Entonces, imagínate, él escribir para dos personajes, para el escorpión y para la persona que va cambiando cada episodio, está dificilón. Entonces, ahí le vamos metiendo de nuestra propia cosecha. ¿Y qué va a hacer el ruido? No te voy a regresar del depósito, ¿eh? ¿Dónde está bien? Ahí está un poquito del detrás de cámaras que hemos estado haciendo. Las grabaciones que hemos tenido hasta ahora, bien chidas, es una nueva forma totalmente de trabajar, porque el escorpión al volante, montamos las cámaras, les damos rec y que Dios nos bendiga y que pase lo que tenga que pasar. La ley de las improbabilidades muchas veces juega a nuestro favor y suceden muchas cosas que obviamente no tenemos presupuestadas, que no tenemos calculadas y se hace magia. Pero aquí todo sucede en un interior. Todo depende de nosotros mismos y yo dependo también del feedback que me da mi invitado, que para el invitado creo que puede ser un poquito más fácil. Es que sí, no. O sea, más fácil porque no tiene que improvisar y decirme algo que se le venga a la mente, sino hacemos como una revisión del guión así general y vamos haciendo la escena, ¿no? Un poco improvisada también, no están aprendidos los diálogos al 100%, pero ahí vamos metiéndole nosotros nuestro propio estilo. Eso a algunas personalidades les facilita la vida. Lo agradecen, creo, ¿no? Porque muchas veces el pero que me ponen para subirse al volante es eso de, güey, es que a mí no se me ocurren tantas cosas, no, es que yo no soy tan chistoso en la vida real. Pero aquí, a través de esa guía, se pueden hacer cosas. Sin embargo, pues también tiene esa otra dificultad, pasándolo a la otra cara de la moneda, estás actuando, ¿no? No somos una producción nivel Hollywood o nivel televisión o nivel cualquier plataforma streaming que ustedes me quieran mencionar. Tratamos de tener la misma calidad en contenido, en imagen y en post y etcétera, etcétera, pero con una décima de la cantidad de gente que se necesita muchas veces para ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esto lo hacemos aquí, como youtubers, como creadores independientes. Entonces, el presupuesto es muy bajo en el sentido de que no se cuenta con tantos recursos ni humanos, ni de producción, etcétera, etcétera. Vamos resolviendo. Y creo que el resultado, con esas bases, no me estoy justificando en absoluto porque creo y el objetivo es que ustedes no lo noten. Pues, ¿dónde hay un escoma? Sí, cada vez tapatío. ¿También tapatía? Entonces, yo se los estoy platicando porque de eso se trata el anecdotario, de que ustedes vean con las personas que se hace esto, que lo hacemos tres personas, ¿no? Tres personas detrás de cámaras, lo hemos hecho, dos personas delante de la cámara y adaptándonos, ¿no? Con lo que vamos pudiendo. Entonces, el objetivo es que ustedes no se den cuenta, nada más se lo estoy compartiendo. Pues, ¿por qué somos cuates, no? Porque me gusta platicarles el detrás de cámaras de todo lo que está sucediendo. De repente, también es un problema la limitación de tiempo porque cuando grabo Escorpión al Volante siempre me preguntan ¿cuánto te tardas? Una hora. No sé si en los oídos de ustedes escuchar una hora es mucho o poco. Les voy a poner las comparaciones. Cuando yo hago una entrevista en un junket, una entrevista de cine, te dan cinco minutos, ya se los he platicado otras veces, cinco minutos, literal, con cronómetro en mano y te van diciendo ¿te queda un minuto? Y lo que hayas sacado en esos cinco minutos es lo que tuviste. Pero en contraste, cuando tú haces una serie, cuando tú haces una película, un programa de televisión, puedes estar ahí tres, cuatro, cinco horas para una escena, ¿no? Con eso que les digo, con esos extremos que les digo de tiempos, cuando a mí me preguntan de Escorpión al Volante, sobre todo los actores o gente que está haciendo promoción, entonces teniendo esas comparaciones cuando a mí me preguntan acerca de cuánto tiempo se lleva a grabar el Volante, cuando un actor sobre todo, los actores que andan en promoción, o sea, que andan de una entrevista a otra, ya otra, ya otra, ya otra y que tienen el tiempo súper limitado, yo digo una hora y decir una hora muchas veces, o sea, es un tiempo grande comparado con que en una hora pueden hacer un junket citando a los diferentes periodistas y aventarse cinco entrevistas si quieren, ¿no? Por lo menos. Entonces, me sueltan al talento una hora y pues yo voy como improvisando y yo voy viendo más o menos y ya tengo suficiente material y estoy viendo el cronómetro de las GoPros y ya en una hora llego al lugar que quedamos de la cita final. Pero aquí, yo también estoy todavía ajustando los tiempos, de repente sí nos sentimos presionados, ¿no? Así de que una hora y ya pasamos 45 minutos, todavía nos falta la mitad, güey, no sé. Nos ha pasado, pero siempre ha habido buena disposición, o sea, los casos concretos que tengo ahorita en la mente son el de Mario y de Marta. Mario lo agarramos en un día chido porque también tiene un chingo de trabajo, tiene giras por toda Latinoamérica y tiene que actuar y dirigir series y entonces ese día estaba bastante tranquilo y se pudo hacer. Marta vino hace semanas, hace muchas semanas a adelantar algunas entrevistas de su película Todas caen y nos dio un tiempo dentro de las muchas actividades que tenía ese día. El punto es que logramos hacerlo, logramos concretarlo y logramos sacarlo. Entonces, va a estar bastante bueno, estoy muy contento con este proyecto y con la gente que está involucrada en esto, como se los digo, tanto en la organización como en el detrás de cámaras, como en el talento, como etcétera, etcétera. Entonces, díganme por favor, ¿qué les pareció Se Busca Rumi? ¿Cuáles son las sugerencias para invitados en los próximos capítulos? Como se los dije, vamos a ir combinando del contenido del escorpión, escorpión suelto en, escorpión al volante y escorpión ahora con Se Busca Rumi. Un honor para nosotros, para mí, poder darte mucho entretenimiento y que tú le des play y que te la pases chido con nosotros. Pásenla chido, suscríbanse y también sugiérenme otros anecdotarios que quieran saber. Nos vemos en el cine, suscríbanse y compartan este video y síganme en todas las redes sociales. Bye. ¡Suscríbete al canal!